Muy bien, bienvenidos a una nueva lección de este curso de Hidrología Superficial. Vamos a la práctica. Hasta ahora hemos visto teoría y también hemos visto cómo nosotros, aunque usando el SIG, manualmente crear nuestra red de drenaje y nuestra cuenca. Pero hay una extensión totalmente funcional sobre hidrología en el propio QGIS. Vamos a partir de un modelo digital de terreno. Si no, no podemos hacer nada. Así que vamos a partir de un DEM, que os voy a adjuntar en esta lección, y vamos a generar nuestra cuenca y nuestra red de drenaje usando los procesos y las herramientas que tiene QGIS. Si nos vamos a procesos, caja de herramientas, y aquí buscamos Hidrology, veis que ya salen un montón de funciones relacionadas con la hidrología. Bien, lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestro modelo digital del terreno a un modelo rellenado. Se llama Fill. Es un proceso de relleno de huecos. Entonces, si ponemos Fill, aquí vemos varias opciones, pero os quiero explicar un poco más esto del Fill. Esto se hace para que cuando el programa llegue a un hueco o un socavón, el flujo no se detenga ahí y interprete que realmente el flujo continúa. Así que lo que hace es rellenar los pequeños huecos que haya en el modelo para poder generar una continuidad en el flujo. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a rellenar los huecos. Vamos a usar este proceso de Wong y Liu, Fill Sinks, donde aquí nos va a pedir precisamente el Dem y podríamos nosotros aquí ponerle el relleno, el que va a ser el resultado. Lo vamos a guardar, lo vamos a poner con el nombre de Fill. También Flow Directions. Este no hace falta que lo cargue en el programa, que lo use de forma temporal. Y las cuencas hidrográficas, de momento, ahora tampoco las vamos a necesitar. Solo que nos genere, para que lo cargue aquí, el Fill. Y le damos a Ejecutar. Y ahora el proceso empieza. Cuando se esté ejecutando un proceso y aunque veáis que aquí ha llegado al 100%, no toquéis ningún botoncito. Esta ventana se va a cerrar o va a mostrar algún error, pero va a poner aquí Cerrar, cuando ya haya terminado el proceso. Yo voy a darle Pausa para acelerar el vídeo y que no se haga muy largo. Bien, ya veis que ha terminado el proceso y ahora puedo darle a Cerrar. Y aquí me ha cargado el Dem Fill, que no va a distar mucho del Dem. Si lo apago y lo enciendo no vais a ver grandes diferencias, pero bueno, ahí están. Entonces este Dem ya lo puedo quitar. Muy bien, ahora que tenemos el Fill, a continuación vamos a establecer un Flow Accumulation, una acumulación de flujo. Y para ello vamos a escribir aquí Flow Accumulation y vamos a usar este. Flow Accumulation, QM of ESP. ¿Qué hace el Flow Accumulation? Bueno, nos calcula básicamente aquellos lugares o píxeles donde otros píxeles de alrededor drenan agua hacia él. Entonces, por ejemplo, aquí veis que el resultado del Flow Accumulation es 2. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos píxeles derivantes de una dirección de flujo que drenan hacia él. En este caso, por ejemplo, si nos fijamos en este, que es este 2, tenemos que este píxel y este de aquí, que va hacia abajo y a la derecha, conforman dos píxeles. Y, por ejemplo, este que es 1, quiere decir que el que drena hacia él es este de aquí, drena hacia él, es un píxel, porque este ya drena hacia abajo. Total, que tenemos una acumulación de flujo delimitada que puede llegar a conformar y conforma el drenaje. Esas líneas o cauces donde se acumule más píxeles, entenderemos que conforma un cauce mayor. Entonces, en la ventana ponemos el DEM original. Le decimos que nos llene los huecos, que haga el fill que veíamos antes y que nos calcule el Flow Accumulation. Lo vamos a guardar en un archivo. Le ponemos, por ejemplo, Catchment. Yo ya lo tengo aquí, Catchment. Ya lo tengo calculado. Y le damos a guardar. ¿Desea reemplazarlo? Voy a decir que sí. Y activamos que nos lo cargue en la pestaña de capas. Le damos a ejecutar y esperamos que haga el cálculo. Le doy a cerrar. Y veis cómo se me ha creado esta línea blanca. Es donde hay más acumulación. Veis aquí los valores que van de 54.000 a 0. El negro donde hay menos acumulación. Y eso me permite delinear los ríos por donde hay más acumulación. Esto obviamente podría cambiarlo de colores. Si hago doble clic sobre la capa, me voy a simbología. Y aquí, en vez de gris monobanda, me voy a pseudocolor monobanda, por ejemplo. Aquí puedo establecer una rampa de colores. Así, por este que está por defecto, por ejemplo. Le damos a aceptar. Y veis que me ha cambiado. Y bueno, podría definir varios colores aquí. Por ejemplo, azules. Aceptar. Donde el color más azul oscuro es el que tiene más acumulación. ¿Por qué hemos hecho esto? Esto lo hemos hecho para delinear un poco la acumulación del flujo. Pero como veis no se ve nada claro. O sea, esto es un raster. Es una capa de píxeles. Vamos a dar un paso más. Vamos a irnos a la caja de herramientas y buscar la opción Channel Network. Solamente. Channel Network. Y ahora aquí rellenamos de la siguiente forma. En Altitude. Aquí nos vamos con el Fill. Que es el que hemos rellenado los huecos. Flow Direction no lo llenamos. En el Initiation Grid. Aquí sí le vamos a poner un Catchment. Que es el que acabamos de generar. En el Initiation Type le vamos a hacer mayor que. Y aquí en el Threshold. Que es en el valor umbral. Aquí vemos que va a ser algún valor entre lo que tenemos del Catchment. Veis que son 54 millones de unidades acumuladas en la parte donde se acumula más. Y 4 donde menos. Entonces tenemos que buscar un número intermedio. Esto a veces vais a tener que ir haciendo prueba y error. Pero yo ya he hecho varios modelos. Y vamos a probar con 400.000. Vamos a poner aquí un valor de 400.000. Lo demás. Desactivamos la dirección. Desactivamos esta red de canales. Y esta que es lo mismo. Solamente que el formato de salida es diferente. Si me voy aquí veis que el formato de salida es ese Dat. Que es un formato que usa QGIS. Y en esta otra red de canales el formato que usamos es Shape. Así que voy a poner en el formato Shape que lo guarde como canales. Y aquí sí lo voy a activar con este umbral. Y venga, le damos a Ejecutar. Muy bien. A ver si termina el proceso. Y terminó. Le damos a Cerrar. Y aquí vemos cómo nos ha generado estos canales. ¿Veis? Si lo desactivo. Aquí veis mucho más claro. La acumulación, por ejemplo. Esta parte que no... Aquí se llega a ver un cambio de color, efectivamente. Pero aquí viene el canal. ¿Y por qué hacemos esto? Bien, precisamente para identificar mejor la red de drenaje. Pero es que ahora estamos trabajando en todo el DEM. En todo el modelo digital en su conjunto. ¿Qué nos falta? Definir nuestra cuenca. Una de las cosas importantes. Entonces, tenemos que tener nuestro punto de desagüe. ¿Dónde? ¿A partir de dónde vamos a definir nuestra cuenca? Bien, en el caso que nos está ocupando. Vamos a ir aquí a definir nuestra cuenca. Más o menos. ¿Vale? Que ya intuimos que va a ser algo tal que por aquí. Bien, ¿cómo lo dibuja esto QGIS? Y para eso hemos primero tenido que hacer todo el catchment y los canales. Es porque necesitamos definir exactamente el punto de inicio de nuestra cuenca encima del raster del catchment. Donde pasa el curso de agua. Es decir, esta línea ahí lo vamos a definir. Vamos a necesitar la coordenada. La herramienta que hace eso se llama Up Slope Area. Que es este de aquí. Up Slope Area. ¿Vale? Damos doble clic. Nos va a decir el área objetivo. Esto lo vamos a dejar igual. El Altitude. Que este va a ser el Fill. Y nos va a pedir una coordenada. Una coordenada del punto exacto donde inicia nuestra cuenca. A partir de la cual va a dibujar nuestra cuenca aguas arriba. También vamos a guardar esto. Como Basin, por ejemplo. Que quiere decir cuenca. Y la coordenada, ¿cómo la obtenemos? Bien, voy a mover esto. Si me voy encima del canal dibujado que hemos obtenido aquí en el catchment. Y doy a botón derecho. Veis que me aparece Copy Coordinate. Entonces le doy a copiar esta primera. Que es tal como está el sistema de coordenadas del mapa. Que por cierto no lo he dicho. Pero esta es una zona en España. Y vamos a copiar aquí las coordenadas. ¿Veis? La primera, antes de la coma, es la X. Y tengo que mover la Y aquí abajo. Aquí tiene un poco de juego esto. Porque cuando borro y quito uno se pone a cero. Así que vamos a tener que... ¿Veis cómo se ha puesto a cero ahora? Vamos a ir jugando un poco con el corta pega. Para colocar esta parte en la X. Y esta otra parte en la Y. Tiene un poco de juego. Vamos a ver. Repasemos esta parte. Copiar. Copio entero. Lo pego en la X. Yo lo que he hecho es seleccionar la parte de la Y. Cortar. Y pegarla aquí. Quitarle la coma. Y parece que así va un poco más rápido. Bien. Lo demás lo dejamos como está. Bueno, el método. Perdón. El método. Sí. El mismo deterministic8. Y creo que lo hemos rellenado todo. Y ahora le damos a ejecutar. Y en teoría debería dibujarnos nuestra cuenca. Muy bien. Parece que he terminado. Y en teoría es esta basing. Vamos a hacer un botón derecho. Zoom to layer. Mirad. Aquí veis. Y si cargo los canales. Aquí veis. Que me ha dibujado mi cuenca en color blanco. Porque no deja de ser un raster. Esto es una capa raster. Como una imagen de píxeles. Y precisamente porque es una capa de píxeles. La vamos a convertir a un polígono. ¿Por qué? Porque ya cuando lo convirtamos a un polígono. Que es una capa vectorial. Podremos calcularle áreas, perímetros y hacer cálculos ya con esta cuenca. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a... Bueno, antes que nada os recomiendo ir salvando el proyecto. Vais aquí. Guardar como. Y guardáis el proyecto en una carpeta. Para que no perdáis nada. Bien. Como os decía. Vamos a raster. Y en conversión vamos a poligonizar. De raster a vectorial. Le clicamos aquí. ¿Qué parámetro vamos a convertir? Precisamente el basing. Número de banda. Lo dejamos como está. Nombre del campo a crear. Lo podemos dejar como está. Y aquí es lo importante. Que es el nombre vectorizado. Que nos va a crear un shape. Que lo vamos a llamar basing. O si sabéis el nombre de la cuenca. Pues le llamáis cuenca o tal. Subcuenca tal. O microcuenca tal. El nombre. Como vosotros queráis. Voy a poner por ejemplo. Mi basing. Por ejemplo. Vamos a guardar aquí. Y ejecutamos directamente. Ya está rasterizando. Y es probable que tengamos que hacer algún tratamiento. Ahora lo vamos a ver. Como veis. Me ha creado el polígono. Pero sobre todo. Todo el raster. Si voy a botón derecho. En mi basing. Y me voy a la tabla de atributos. Aquí veis. Por ejemplo. Que hay tres campos. Uno. Dos. El dos es nuestra cuenca. Y el tres. Que es el resto. Y este. Que puede ser un micropolígono. Que se haya creado. Al digitalizar. Al digitalizar. O al vectorizar. Mejor he dicho. La capa. Si nos vamos a acercar. Veis. Me ha clicado aquí. Con el polígono. Que no veíamos a esa gran escala. Y veis que. Este es un mini mini polígonito. Que se ha creado. Muy bien. Para depurar esto. Que es lo que vamos a hacer ahora. Y solo dejar esto. Vamos a. A editar. Bueno. Vamos a abrir. Podemos abrir. La tabla de atributos. Lo veis. Y en la capa. Con la capa seleccionada. Con mi basing seleccionado. Le damos con mutar edición. Y vamos a abrir la tabla de atributos. Y veis ahora que. Está en modo edición. Bueno. Lo podría haber hecho también. Desde aquí. Veis. Puedo empezar a editar desde aquí. No hace falta que salga. Y hemos dicho que. La dos es la nuestra. Por lo tanto. Vamos a seleccionarla. Y vamos a. A invertir la selección. Es decir. Que me seleccione. Todo lo contrario. De lo que ya está seleccionado. Si tengo seleccionado el dos. Clico aquí. Y me selecciona todo lo demás. Y borrar los objetos seleccionados. Y. Terminar la edición. Y guardarlo. Y. Si desactivo esto. Veis que ahora me queda el polígono. Limpio. Bien. Ya tengo. Mi. Cuenca. Mi polígono. De la cuenca. Ahora bien. Nos falta un paso más. Ahora que ya lo tengo. Voy a recortar el fill. Que es la base de trabajo que yo tengo. Voy a recortarlo. En función de mi cuenca. Que es lo que hemos llegado a crear. Y ya luego. Solo voy a trabajar. Con el fill. De mi cuenca. Bien. Esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues. En raster. Vamos a hacer una extracción. Una extracción del raster. Lo voy a hacer por capa de máscara. Donde la capa de entrada es el fill. Es nuestro fill. Que hemos hecho de relleno. Y la capa de máscara. Es decir. ¿Con qué lo vamos a cortar? Es con la. Capa de la cuenca. Que acabo de. Generar. Y esto. Lo vamos a guardar. En un archivo. Que se va a llamar. Fill. Basing. El relleno. Pero de mi cuenca. Los demás parámetros. Los dejamos. Como están. A veces aquí. Si no nos queremos. O si nos queremos. Asegurar. De los datos. Que. Se están. Procesando. Le ponemos un. Menos. 99. 1999. Por ejemplo. Y vamos a hacer. Esa extracción. Vamos a ejecutar. Muy bien. Esta vez ha ido rápido. Vamos a cerrar. Y voy a. Desactivar el fill. Y veis que ya tengo. Fill. Mi dem. De. Solamente mi cuenca. Vamos a salvar. Otra vez. Muy bien. Y vamos a hacer. Otro proceso. Ya finalizando. Vámonos a channels. Channels. Antes hemos hecho. Channel. Network. Pero ahora vamos a hacer. El channel. And. Drainage. Basins. Y lo vamos a hacer. Sobre el. Corte que acabamos de hacer. Sobre el fill. Pero. Basin. Vamos a poner. El umbral. 5. Este es el umbral. Que va a usar. Para. El tema. De los órdenes. De magnitud. El flow direction. No quiero que me lo muestre. El flow connectivity. Tampoco. El orden de straler. En este caso. Tampoco. El basins. Tampoco. Los canales. Sí. Pero no en este formato. Estos basins. Tampoco los quiero. Lo que me interesa. Perdón. Sí. Los canales. Sí. Pensaba que había otro formato. Como hay dos basins. Veis que hay aquí. Un drainage basins. Y otro aquí. Pero veo que canales. No. Y estos son los que quiero. Sobre los canales. Sí. Los vamos a activar. Vamos a verificar que sea un shapefile. Efectivamente. Y aquí. Vamos a poner. Channels. Ya tengo unos canales aquí. En la carpeta. Voy a ponerlo en inglés. Voy a poner channels. Guardar. Y. Vamos a. Procesar. Esto. Muy bien. Terminó. Vamos a desactivar. Estos canales. El field basing también. Y mirad. Lo que me ha creado. Veis que parece. Una densidad. Demasiado elevada. Y esto es por. El umbral. Que le. Que le hemos dado. Vamos a tener. Que modificar. Ese umbral. Vale. Para. Adecuar. Una red de drenaje. Más. Más real. Porque en las partes más elevadas. No coinciden con la realidad. Bien. Una manera de poder ver. Qué tan real. Es esto. Es poder cargar. Por ejemplo. Un mapa base. De Google Maps. Por ejemplo. Vamos a hacerlo. Vamos a. La parte. Ver. En. Paneles. Vamos a cargar. El navegador. Y aquí. Vamos a hacer lo siguiente. En la parte. Que pone. XY. Y Z. Tiles. Vamos a darle una conexión nueva. Aquí escribís. Google Maps. Y aquí escribís. La siguiente. Dirección web. Que os voy a dejar en un archivo. TXT. También. Con. Esta lección. Vale. Y le dais. A aceptar. Y yo ya. Como ya lo tengo hecho. Aquí os va a aparecer. Una capita. Que mirad. La ponemos aquí. Y se carga. Google Maps. Y si activamos los channels. Que he creado encima. Mirad. Aquí vemos que. Google Maps. Nos muestra una red. De drenaje. Y aquí vemos. Nuestros canales. Como veis. De una densidad. Demasiado. Demasiado. Elevada. Vale. Entonces. Tenemos que volver. A procesar. Tenemos que volver. A procesar. El channel. And drainage. Pero con este. Umbral. Diferente. Por ejemplo. Vamos a usar. Un umbral. De 7. Mayor. Siempre con el. Field Basin. Que va a ser. El referente. Desactivamos todo esto. No quiero que. Me lo muestre. Los canales. Sí. Este sí. Vamos a hacer. El channels. Espero. Channels. 7. Ya veis que había. Hecho un 8. Y. Desactivamos lo demás. También. No me interesa. Vale. Entonces. Con el umbral de 7. Sobre el Field Basins. Vamos. A ejecutar. Muy bien. Acaba de terminar. Y. Bueno. Vemos que. Se acerca. Más. Más. A la. A la. A la realidad. Sigue quizás. Siendo. Un poco más extenso. Como veíais. Tenía. Elaborado. El 8. Entonces. Ahí vosotros. Tenéis que. Ver. Si. Usamos el 7. O el 8. Lo que quiero. Enseñaros ahora. Para terminar. Esta lección. Y vamos a seguir. En la próxima. Trabajando. Sobre. Esto que acabamos de generar. Es la tabla de atributos. Que genera. Dentro. Donde. Los segmentos. Uno por uno. Obviamente. Pero. Aparte de la longitud. De cada segmento. Que luego. Las vamos a ocupar. Para nuestra morfometría. Vemos que. Tenemos el orden. El orden. De cada segmento. Y vemos que. En este caso. Llegamos hasta el orden. 4. En nuestra. Red. De drenaje. Dejadme quitar. Google. Dejadme. Hacer zoom a la capa. Y aquí os puedo mostrar. La red. De drenaje. Vamos a ver. Carguemos el 8. Dejadme cargar el 8. ¿Cómo se cargaría una capa? Yendo aquí. Vector. Porque es una capa de vectores. Y aquí. El channel 8. SHP. Shapefile. Le damos añadir. Y aquí tenemos el 8. ¿Vale? La diferencia. Es. Sustancial. En cuanto. A red. O. Inicios. Sobre todo. De orden 1. Y vamos a valorar. O tenéis que valorar. Si. Se ajusta más. El 7. O el 8. Casi que el 8. Casi que nos iríamos. Por. Por el 8. Viendo el Google Maps. Muy bien. Voy a dejar la clase aquí. Para que no se haga demasiado larga. Y vamos a continuar en la siguiente. Tratando un poco. De estilizar. Esta. Cuenca. Y luego nos meteremos ya. Con sacar. Datos. Datos. Información. Ahora que ya tenemos nuestra cuenca. Y ya tenemos la red. De drenaje. En su punto de desagüe. Establecido. Así que. Hasta la próxima.